La denuncia de violación de parte de una joven en contra de 5, 5 muchachos ha vuelto a enrostrarnos lo difícil y el largo trecho en la lucha contra la violencia contra la mujer en nuestro país. La cuarta violación grupal en tan solo una semana, según medios periodísticos, 5 jóvenes entre 21 y 26 años que habrían aprovechado la situación de vulnerabilidad y que se encontraba sola previo consumo de alcohol para simplemente violarla. Peor aún, escuchar a uno de los abogados que a la víctima le gustaba tener una vida social activa. En verdad, toda una historia de terror. Carmen Alvarado y Juan Carlos Vera con el reportaje. No saben cómo está la familia en estos momentos tan dolorosos para nosotros. Detrás de estas paredes blancas se vivió una escena tan escalofriante que arremese, tan perturbadora que genera el repudio masivo. Como familia, como padre, mi esposa, mi hijo, todos estamos realmente pasando un momento tan difícil. Espero que la justicia haga lo que tiene que hacer, que haga la investigación correcta y eso es lo que nosotros como padre, como familia pedimos. Pedimos. Madrugada del domingo 18 de octubre. Era una reunión de amigos. Una reunión en el que un lazo de confianza unía a los participantes. El licor y las drogas fueron los ingredientes de esta noche, que empezó con sonrisas y compañerismo, pero que terminó con llanto, dolor y cinco acusados de violación sexual. El punto de concentración fue en uno de los 20 ambientes de esta casa de surco, inhabitada y en alquiler. El escondite perfecto para ocho jóvenes, que buscaban diversión en plena pandemia. En un inicio fueron tres chicas y cinco jóvenes, conversaban y reían. Vasos de alcohol y dosis de marihuana y cocaína formaron parte de la jornada. Las horas avanzaban y el toque de queda se acercaba. Antes de las 11 de la noche, dos de las jovencitas deciden irse. Una se queda. La agraviada, quien llamaremos ella, tiene 21 años y vivió el momento más aterrador de su vida tras cruzar horas antes esta puerta. El capítulo más brutal que nunca imaginó experimentar. Como consecuencia del alcohol y la marihuana, se sentía cómodo pada, por lo que no pudo defenderse de la agresión. Fue víctima de una agresión sexual colectiva. Fue blanco de supuestos amigos. Sí, no eran desconocidos, eran amigos de barrio. Presenta huellas de lesiones traumáticas recientes. Signos que pondrían en evidencia el hecho consumado y que duelen en el alma a una familia entera que ahora vive un calvario. Yo no quiero que vuelva a pasar esta situación, este maltrato a ninguna niña, adolescente en el país. Estos individuos han aprovechado de la confianza, de la amistad que ha tenido. No han sabido respetar esa amistad. Algunos de ellos incluso han venido acá a la casa. Han desgraciado la vida de mi hija. Estos son los rostros de la llamada La Manada de Surco. Ellos han reconocido haber mantenido contacto sexual con la víctima, pero dicen que fue con consentimiento. No presenta lesiones físicas, signos de haber sido agredidas físicamente, pero en el examen médico legal sí hay resultados positivos para ataques sexuales. Ella y ellos, protagonistas de esta trama con detalles aún desconocidos, pero con un final horrendo. Una fiesta privada que quedará grabada como una huella indeleble en todos los asistentes. Han comenzado a ligar licor y a consumir drogas, marihuana y clorhidrato y cocaína. Y posteriormente han proseguido a cometer esta presunta violación sexual. Nadie puede imaginarse lo vivido por esta jovencita, detrás de estas paredes blancas, ahora manchadas con un acto condenable. Una verdadera pesadilla. El daño grande que le han hecho a mi hija, yo no quiero que esto pase a nadie más. Eran cinco contra ella, claramente en un entorno que la dejaban en un estado de vulnerabilidad. La presencia de benzodiazepina en su sangre, una sustancia psicotrópica con efectos sedantes e hipnóticos, la colocaban en una situación de incapacidad para oponer resistencia, a merced de sus victimarios. Fue una presa ante una jauría descontrolada, sola e indefensa. Esta es parte de la manifestación donde ella detalla cómo se inician los hechos. Compraron ron y gaseosas, y estuvimos tomando. Mientras tomábamos, José me invitó marihuana, y como yo estaba tomada, acepté. Él tenía una llave en la mano, y la metió en una bolsita que contenía coca, y me la puso en la nariz, y lo inhalé. Se empezaron a pasar entre todos la misma llave, y la misma bolsa con ese contenido. Escuché que alguien dijo, nos salvaste la noche, qué bueno que viniste, y me insinuaron que yo era el reemplazo de las chicas que se habían ido. Incluso, me pidieron que llame más amigas, y no lo hice. Seguimos tomando, y uno propuso jugar verdad o reto, a lo que los retos constaban, en quitarse las prendas. A las 5 de la mañana, se retira de la Casa del Horror. Al llegar a su domicilio, comunica a sus padres lo vivido, quienes la acompañan hasta la comisaría de Chacaría del Estanque, para poner la denuncia. Casa por casa, la policía fue en búsqueda de los implicados. En compañía de la denunciante, la agraviada citó a una de las personas, de nombre Sebastián Ceballos Sanguinetti, a encontrarse a horas 12.30, donde se procedió con su intervención, captura y detención. Posteriormente, el primer personaje intervenido, procedió a dar información del siguiente cómplice, Martín Antonio Belafarge. Luego citaron a Diego Humberto Arroyo Elías. Lo mismo sucedió, con José Martín Vizcarra Arequipeño, y Andrés Fasardo San Sebastián. Todos dieron positivo al consumo de drogas, como marihuana y cocaína. Todos ellos vivieron una noche desenfrenada, con un desenlace repudiable. Sus familiares rodeaban la comisaría. Se percibía el desconcierto y la expectativa, por el futuro de estos jóvenes acusados de violación. Mientras las diligencias seguían su curso, comentarios absurdos e indignantes se esparcían en torno al hecho. Una persona que, digamos, que le gustaba la vida social, ¿no? No podría decir más. Argumentos sin sentido, justificando un accionar o tratando de culpar a la víctima. Un juicio de valor inaceptable, que lamentablemente convive entre nosotros, pero debe ser desterrado. Le estoy diciendo de forma eufemística, para no referirme de una mala manera, ¿ok? Lo que vamos a determinar más adelante, y ya se sabrá de los actuados. Era el abogado de uno de los acusados. Es el letrado Paul Muñoz, quien después de esta desatinada apreciación, ha sido sometido a un proceso a nivel ético y, por supuesto, ha generado una ola de indignación. Sobre ella no se puede hacer ningún tipo de juicio de valor, ni por la condición social, ni por la actividad a la que ella se dedica, ni por sus hábitos de vida, ¿no? La parte agraviada siempre es la parte perjudicada y es la parte que sufre en un proceso. Y como tal, merece todo nuestro respeto. Ahora los cinco procesados ya se encuentran en el penal de Ancón, luego de haber permanecido algunas horas en la carceleta del Poder Judicial. Son nueve meses de prisión preventiva que ahora tendrán que afrontar. El delito, violación sexual en calidad de coactores. La mamá de Manuel Vela ha salido a defenderlo. Deslinda todo tipo de participación de su hijo con estas imágenes de cámaras de seguridad. Lo que pasa es que mi hijo se ha retirado, se ha retirado y ha dejado a los chicos estos y a la gente. La chica, él se ha retirado de esa reunión. Hay videos, hay mensajes de WhatsApp, nos demuestra que mi hijo se retiró a la casa porque estuvo en conversaciones con una amiga que él tiene y se retira a un condominio en Surquillo. Y ahí está en el video la hora de ingreso, la hora de salida. Es otra madre que también sufre, luego de este suceso tan abominable. Y yo me pongo en el lugar de la madre porque tengo una hija y yo igual que la madre saldría a defender a mi hija con uñas y dientes, pero acá lo que yo pido es justicia y que se sepa la verdad porque sé que la verdad triunfa. Si bien en su propiedad ocurrieron los hechos, los familiares de Belafarge ponen las manos al fuego por él. Pero estoy totalmente convencida de que mi hermano no es un violador, de que mi hermano no es ningún delincuente. Ya van cuatro casos de violaciones grupales desde septiembre en regiones como Ayacucho, Ica y Cusco. Cada hora se registran tres denuncias por violación sexual y aproximadamente 72 mujeres. Son violadas al día según el Ministerio Público. No saben cómo está la familia en estos momentos tan dolorosos para nosotros. Sí, hay consternación, pero que este episodio trágico nos obligue a reflexionar sobre los patrones de abuso y la cultura machista a la que estamos sometidas. Y sí, a mí también me gusta la vida social y eso no te da derecho a violarme. En verdad siempre nos preguntaremos qué podían tener en la cabeza para suponer que estar dopada era una autorización para abusar de su cuerpo. Qué lejos estamos de cambiar todavía ese chip, esa mentalidad de estos prejuicios y estereotipos machistas, pero sobre todo violentos. Y ojo, que esa educación empieza por casa. Hacemos una brevísima pausa y regresamos.